Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el décimo capítulo de Life is Strange True Colors. Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior capítulo. Terminamos el segundo episodio y hoy nos disponemos a empezar con el tercero, así que desde aquí vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos allá. Monstruo o Mortal, capítulo 3 Me lo imaginaba, me lo imaginaba que se lo hayan contado. Me lo imaginaba. Me sentiste malo que no te lo dijimos hasta ahora, si es verdad o no. No me gusta estar dejado. Bueno, ok. Al final perdimos, pero bueno. No te preocupes. No te preocupes en los recuerdos positivos, no te preocupes en la tristeza. Pensaba que te ayudara. Sí, sí. Me lo hagan. Me lo hagan, ok? No te preocupes. 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 Nota Leer nota Pues muy guay Muy bien, perdón Vamos a echar un vistadillo ¿Qué tal si nos llevamos unos eurillos de la caja registradora? Unos dólares, perdón Va a ser que no, cerveza gratis No me gusta la cerveza No me gusta nada la cerveza, al menos sola Yo si llevo cerveza, cosa que es rara La tengo que mezclar con limón Rollo Shandy Pero bueno No, el alcohol no me encanta precisamente Prefiero un refresco Ornitóloga Estaba leyendo otra cosa Vamos a ver un momentito el menú Recoge los platos sucios Platos sucios Con su permiso, caballeros Y damas, ¿hemos acabado ya? ¿Sí? Muy amables De nada Bueno Elianor Como el coche de la película de 60 segundos El GT500 El Shelby Allí no puedo usar mis poderes de Yeggy Un momento Un momento Un momento, es que creo que todavía no acabo de hablar No, no puedo ¿Es un chiste? Canción No, no vamos a cantar que no quiero que salte el copyright Con tu permiso Con tu permiso Hey Hey, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal? Me encanta el look De Alex Vale, pues vamos a ver ¿Dónde se ha sentado? ¿Qué tal si hablamos con Elianor? Que antes no he hablado con ella I wish Riley never found out about my condition She needs to focus on her future Not mine Riley found out? I want Hey, ¿qué tal? Hey, Eleanor How are you? I'm doing okay Thank you, dear I really appreciate your help from a couple weeks ago It means a lot to me Of course I'm glad I could help Hey Is everything okay with you and Riley? For the most part She's pushing herself too hard helping me I just want her to focus on her own life now Let me know what I can do You've done so much already I'm grateful, Alex Un placer Muro de la vergüenza, ¿no? No me había fijado que es lo llaman el muro de la vergüenza Por cierto, lo de recoger los platos Vale, ya está hecho, ¿no? Solo tenemos que hablar ahora con la señorita esta Muro de la vergüenza No me había dado yo cuenta No me había dado cuenta que ponía a morir de la vergüenza ¿Ponfleto? Un momento ¿Qué tal si usamos nuestros poderes de Jedi? No puedo Bueno No, no, no puedo Pensé que podía No sé si por qué tenía que hablar con ella Ah, vale, no Con Steffi y Ryan, perdonadme Bueno, hablemos pues, ¿eh? Ok, ella está aquí ¿Cuál es el plan? Bueno Tenemos dos planes, en realidad Pero Rumiando, pensando ¿Rumiando? ¿Por qué usa esa palabra? Es como muy catalana Es decir, que Ryan no admitió Que mi plan es perfecto Es perfecto Hum-hum Ok, así es lo que estoy pensando Estoy preguntando Dianne 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 Que peligro tiene esta chica Oh my god, por favor, dime que tienes algo mejor Yo lo hago Ahora, para ser claros Es el mismo plan Pero al revés, ¿no? Excepto Yo soy la distracción Look, Steph, no creo que ella es gay, ¿vale? Ella probablemente es el tipo de ruta de montaña Buah, no sé yo Es que las ideas son un poco chungas, ¿eh? Estoy genuinamente preocupada de que estas eran las mejores ideas que tuviste ¿Qué? Es un plan simple, literalmente dos pasos Solo necesitas elegir la distracción más caliente Ok, no lo hago ¿Qué? Eres el único que tenemos Oh, ¿qué hago? Esto es una decisión importante Y a mí me gusta Steph Para Alex Esto, ¿qué va a cambiar? Es decir Si elijo a Ryan No me podría liar con Steph Y si elijo a Steph No podría liar con Ryan, ¿o qué? ¿Qué? ¿Qué? Y claro A la chica esa le gustarán las chicas o no O solo a los chicos O las dos cosas Voy a elegir a Ryan Es que si elijo a Ryan, a lo mejor a ella se ofende Dios, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Ryan Vamos a ir con Ryan No te rayes, tía Venga, no te pagaste la silla Ya te invito yo a tomar algo luego No te emociones Ryan, ¿eh? Que yo sigo prefiriendo a tu A tu compañera Vamos de buenas, ¿no? Para empezar Alex I can assure you that Typhon Is committed to a full and open investigation We want to find those responsible And hold them accountable Just as much as you do That's the truth She's got a great poker face Unlike Mac Venga, usa tu poder Usa la fuerza Alex Pobre Gabe No one deserves to die like that She's sad If I keep her thinking about Gabe's death Maybe I can find out more That's a nice cross Oh, thanks Oh, such a cute photo My niece and nephew They're adorable William Bloom William Bloom Gabe loved him I think he spent a whole year just listening to him Really? He had good taste Surprise we never talked about it Servilletas? ¿Para qué le voy a preguntar por las servilletas? I bet you and Gabe Through back a lot of these together He was a great bartender Made the long work days more bearable Do you have enough napkins for the table? ¿En serio? Yeah I'm fine, thanks Ah, vale Todavía quedan Más cosas Con la empanada No me había fijado, chicos A ver si dice algo distinto Vale, no Dice lo mismo ¿Para qué le voy a preguntar por las servilletas? But my brother is dead Because of the choices you and Typhon made How does that make you feel? I actually want to know Alex, I We Typhon is doing Everything we can to address the situation That's the truth Okay? All right That's the emotion I was looking for Time to explore Diane's guilt about Gabe Vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a por ello He came here looking for a better life Just like me He's gone I'm still here Hello? Ms. Jacobs It's Deputy Pike Pike, I'm sorry But we're very busy at the moment There's been an accident What kind of accident Wait There's something else Yeah, he did I can't undo what Typhon did Or the role I played But at least I have everything I need to protect myself from them Holy shit She must have evidence on the USB stick Looks like I'll need a distraction ¿Qué remedio? Bueno Vamos a ver si Se acerca el leñador hipster o no Cortaros un poco, por favor Son no sema, son no notas, macho Esto es una misión Que requiere sutileza y Precisión Espero haber acertado Hey, Ryan What's up Parece contento, parece receptivo If you're free later I was thinking We could Go on a hike together There are some Beautiful trails up in the mountains Que directo Oh, that sounds like a nice idea Creo que es acertado Sounds fun Me da un poquito de pena la chica No están como aprovechándose de ella Si luego es inocente ¿Y si el USB tiene contraseña, qué? ¿Eh? Hey, no rush He's not going anywhere Mullet over Get back to him Any way gotta go Siga Yo creo que se va a dar cuenta Que ya falta el USB Pensará que lo ha perdido seguramente o algo No lo sé, pero... Pues a mí me ha parecido tan tan locurón Pero bueno Quizás que soy mayor ya para estas cosas Me hubiera gustado ver cómo lo hacía ella, eh Para... Para... You guys Oh, that was hilarious Oh my God Oh my God Oh, mi gato Oh, Dios mío ¿Qué os apuestáis a que tiene contraseña? Toma ya Es que lo sabía, tío Si es tan importante, obviamente va a estar protegido, ¿no? No, guitarra no, que hay copyright One question When the LARP's over Can I keep the hat? I'd say that all depends on how you do Damn Gauntlet thrown So Did you finish the thing? Yeah Barely It took me all night I haven't carved like that in ages All right I need to grab my guitar And the hat that Steph got me Wow Typhon officially clears Typhon Of any wrongdoing In death of local man At the hands of Typhon explosions Estoy leyendo, eh Dar un segundito Si fue un accidente, ¿por qué lo siguen investigando? Obviamente Entre comillas No me obliga a inhabilitar los comentarios Censura Bueno, pillamos la guitarra Me estaba acordando ahora Me estaba acordando ahora de la canción de The Last of Us 2 ¿No? Cuando Eli coge la guitarra Me encanta la canción de Take On Me Acapella Y qué chula Esa escena Recordad que tenéis la serie completa en el canal Bueno, los dos juegos El primero y el segundo Que bueno es nuestro jefe Espérate A ver si nuestro jefe Ahora que lo estoy pensando Cuidao con él A ver si nos la Vale, perdón Eh, por dónde salgo Tengo que irme, ¿no? Ah, vale, perdón Encuentra el sombrero Encuentra el sombrero ¿Dónde salá el sombrero? Sombrerito En la cómoda quizás No, ya me mola la ropa que llevo, ¿eh? No, no Me quedo con la que tengo Descaradísimamente Sombrero ¿Dónde está el sombrero? Vamos, están en todas partes Oye, tío ¿Dónde está el sombrero? No está arriba, ¿no? Bueno O vamos para allá Yikes This garden Is looking gnarly Vale Disculpad, chicos Que es que había escuchado Un río raro en la calle Pensé que estaban peleando Pero no Hay gente que es muy tonta Dirán que el mundo está lleno Vamos a ver Latas vacías Mirad Vale Estoy buscando un sombrero Estoy buscando un sombrero Y no lo encuentro Un pájaro Un pájaro Bueno, por aquí parece que no hay ningún sombrero, ¿no? Yo al menos No lo veo Como no estoy por aquí No Ojo, macho Qué suerte tengo En serio, ¿eh? Oye ¿Bajamos o bajamos, tío? Tía Tienes contento, macho Darme un momento A ver si lo encuentro Si tardo mucho, edito Pues que no sé dónde puede estar Colgado aquí no está Tampoco, tampoco Tiene que estar a la vista Pero escondido, supongo Vale Disculpadme, a ver Gominonas Vale Nota Uy, cantar Uf Corte Vergüenza Estamos un paso más cerca ahora Vale A ver si hay alguna nota que ponga donde está el sombrero, macho Sombrero Desaparecido No sé si estoy haciendo esto correcto, pero Me sentía que tenía que... No he matado a Steph una sola vez Pero... Sé que esto es la copia de Ethan Pero... Estoy en el nivel 73 Y no me paro Qué grande Oye tío, que no está el sombrero Ay, Dios mío Oye tío, que no está... Oye tío, que no está el sombrero Deja a mí Para descargar la moto de Gabe En mi primera ruta Al menos Ryan tuvo un buen rato Ah, en el baúl No había visto el baúl Si no está aquí Vamos, apaga y vámonos Ya, ¿sabes? Dime que está aquí Menos mal Habré hecho aquí un pequeño cortecito Tío, porque... A ver, espérate Vamos a pegar la llave primero Que será para la caja Esa que hemos visto antes Parece el che Con la boina ahí Esa es la última effección De la coronación Pike lo dejó Unos días hace Sí, he estado evocando mirando a través de eso Ok Unos más No sé por qué Pero Esto debe haber sido realmente especial para Gabe Nunca sabes cuando necesitas una luz Puedo abrirlo Es que creo que me he dejado alguna cosita por ver, ¿no? El robot y qué más Half person Half dump truck Yeah I don't need to know what that was for You can take the kid out of juvie Oh Bueno Vamos a Vamos a abrir la cajita Ya que estamos, ¿no? El cajón, perdón Ahora tengo la llave Y si hay un punto de control como imagino lo dejaremos por aquí Encontrar a Alex Madre mía Esto ha sido todo un superhéroe Pero qué raro es esto, ¿no? O sea, una lista de De cagadas Qué raro, ¿no? Es como si supiera Que iba a morir Antes de morir Que quisiera poner Sus cosas en orden O qué O soy yo Y bueno, chicos Yo creo que con esto Lo vamos a ir dejando por aquí De acuerdo En el siguiente capítulo Continuamos desde este punto exacto Como siempre Espero que os haya gustado Si así ha sido Podéis apoyar Dejando vuestro like Ya que la serie Está teniendo muy Pero que muy Pero que muy Poquito apoyo Por lo menos Unos cuantos likes Alegran a uno El corazón Preguntas, dudas, sugerencias Consejos Como siempre Que no os da vergüenza Os invito a que dejéis Vuestros mensajes Siempre es un placer Leeros y responderos Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!